Y para que lo bailen todas las famosas del barrio Alvita, la infamosa Chaparrita Gómez, en Mérida Y todas sus famosas del barrio Por favor Báilalo, infamosa Eneida Y la infamosa Inquita Y esa infamosa Mari Guau, guau Sabur Sabur, sabur Y escucha Infamosa Anachegui Infamosa Meli Y la infamosa Mari Paco Toski, Paco Toski Jr. presenta a Grupo Super T Ritmo Ritmo De las famosas del barrio Y el Campe Y el Lider Sus–sup–sup–очeta Gózalo Mi famosa Solecito Mi famosa Cati Mi famosa Chetty Báilalo Mi famosa Mi negrita Mira, mira como baila Mira, mira como baila Gracias por ver el video.